Jugo para combatir el cansancio mental y retrasar el envejecimiento del cerebro. Tómalo por las mañana para mejorar la memoria 100% y evitar la depresión cerebral y el cansancio. El trabajo, las labores de la casa, problemas con la pareja y el tráfico, son factores que pueden ocasionar que al final del día, estemos agotados. Sin embargo, muchas veces este cansancio no es físico, también puede ser agotamiento mental, el cual está relacionado con altos niveles de estrés. Si tienes síntomas como somnolencia todo el día, apatía, desmotivación, algunas veces ansiedad o pérdida de energía, llegando casi a la depresión, es muy probable que tengas fatiga mental, como también se le conoce. El cansancio mental se puede contrarrestar con una alimentación sana, consumiendo vitaminas, ya sean alimentos o por suplementos, beber suficiente agua, dormir bien mínimo tus 8 horas o practicar alguna actividad física. Te invito a que no te pierdas ni un solo segundo de este video. Así te entera de todos los beneficios de esta rica receta, que te hará adelgazar los kilos que tanto quieres. Sean todos bienvenido a un remedio más, de este tu canal Medicina Natural para Todos. Ingredientes 2 manzanas 3 zanahorias 3 nueces 3 almendras Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte a este canal y activar la campanilla de notificaciones. Modo de preparación Lava bien todas las frutas, pela la nuez o compra sin cáscara. Deposita en la licuadora, las frutas enterosos, las nueces y almendras, agrégale un poco de agua y tómalo en las mañanas. Este jugo te brindará por parte de la manzana fibra, vitamina y vitamina C. Por la zanahoria, vitamina C, A, B y minerales como potasio, calcio y fósforo. Con las nueces, será una bebida rica en antioxidantes y por último, con las almendras, vitaminas B, vitamina E, minerales como zinc, fósforo, potasio y magnesio, además de ácidos grasos buenos para nuestra salud. Esto después de un estudio de investigación con 100 adultos mayores, en la cual analizaron no solo su dieta, sino que se basó en los nutrientes de la sangre. Encontraron que personas con vitamina B, C, D y E en la sangre, tuvieron mejores puntuaciones en pruebas de memoria y razonamiento, caso contrario personas, que consumían muchas grasas trans, presentaron un encogimiento cerebral. Por ello, tenemos una gran recomendación para activar tu mente, y retrasar el envejecimiento cerebral, pues sus ingredientes contienen antioxidantes, vitaminas y minerales, ideales para combatir el cansancio mental. Toma nota. Retrasa el envejecimiento cerebral y dale a tu cuerpo la suficiente energía, para los miles de pendientes que tienes que hacer. Descubre en este video este delicioso jugo, para mejorar la memoria. Te encantará. Déjame un emoji de un corazón, para saber que viste el video hasta el final. Hemos llegado al final de este video, esperamos que esta recomendación te sea efectiva. Comenta que te pareció este video. Gracias por tu visita. Dios te bendiga.